Muy buenas noches queridos amigos, estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para hablar de Ciencia, Tecnología y mucho más hoy día con un invitado muy importante que estuvo con nosotros en el coloquio del Departamento de Matemáticas, Héctor Olivera, él es doctor en Matemáticas de la Universidad de Chile y trabaja en el Departamento de Ingeniería Matemática en la Chile. Buenas noches Héctor. Buenas noches Marco, bueno primero que todo muchas gracias por la invitación, es de verdad un honor estar acá donde he visto invitados tan célebres. Gracias Héctor, después nos seguimos echando flores. Por supuesto. Héctor, bueno, tú estuviste en el Departamento, diste tu coloquio y además participaste en la sesión invitada de Física, Matemática y Análisis Estocásticos en el CONCA que se realizó en la Universidad de Tarapacán, Arica y estuviste hablando algunas cosas de tu trabajo que tienen que ver con redes neuronales, etcétera. ¿Por qué no nos explicas un poquito en qué consiste tu actividad científica? Bueno, mi actividad científica en realidad está recién empezando, me gradué hace muy poquito así que todavía cuando hablo de mi actividad científica me parecen palabras un poco mayores pero hasta el minuto lo que he estudiado es básicamente un modelo para una red de neuronas. Hay que hacer un poquito una diferencia, existe lo que llaman redes neuronales que hablan también de máquinas de aprendizaje y cosas por el estilo, bueno, esto la idea son un modelo para digamos las neuronas humanas y lo que hacemos es estudiar un modelo donde tenemos n neuronas interactuando entre ellas y donde tratamos de capturar algunas características relevantes de la biología y después de eso vemos qué propiedades tiene nuestro modelo en función al número de neuronas que consideramos, al tiempo que lo dejamos evolucionar, a los parámetros que tiene el sistema, parámetros que tienen que ver un poco con la intensidad de corriente de entrada, de estímulo si ustedes quieren, con lo que se llama la conectividad de la red que está capturada a través de unos parámetros que se llaman conductancia y básicamente yo creo que es un resumen grueso de... ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan las neuronas para interaccionar entre ellas? Bueno, hay dos mecanismos que nosotros consideramos, uno de ellos es lo que se llama las sinapsis eléctricas que corresponde a una conexión permanente entre dos neuronas, un canal intercelular que se llama y por otro lado está lo que se llama las sinapsis químicas que en realidad es una conexión que se produce a través de la liberación de ciertos neurotransmisores al espacio intercelular, entonces son de naturaleza bastante distinta y eso se nota en nuestro modelo en el tipo de tiempo-reacción que podríamos decir que tienen una neurona con respecto a la actividad de otra. ¿Cuáles son los principales modelos matemáticos que tienen ustedes? ¿De dónde proviene la idea de su trabajo esencialmente? Bueno, la neurociencia matemática podría decirse que parte de los años 50 con el trabajo de Huxley y Huxley en el cual ellos plantean un modelo bastante realista, experimental, ellos hacen una serie de experimentos biológicos en el laboratorio con neuronas de calamar gigante, diría, y ellos ajustan el modelo para que reproduzcan los datos experimentales. Como siempre digo, ese modelo les valió el Nobel, entonces es un modelo importante, un modelo realmente una piedra fundamental de lo que es la neurociencia moderna, digamos, y nosotros trabajamos a partir de ese modelo. También a veces consideramos versiones más simples de él, como son el modelo de Fitch-Megumo o el modelo de Modislecard, que son simplificaciones que sirven un poco para entender un poco los fenómenos y después tratar de probar sobre ellos cosas matemáticamente. Los coeficientes, nosotros vimos, bueno, esta ecuación grandota que tú nos mostraste en el coloquio, hay un montón de parámetros que supongo que se ajustan experimentalmente. Claro. ¿No es cierto? Ahora, si correspondían a calamares extrapolables a seres humanos... Yo diría que sí, yo diría que sí, porque en el fondo hay limitaciones prácticas de por qué se hacía con calamares, pero me imagino, y aquí, debo reconocerlo, o sea, ya es el estándar de la ciencia usarlo, pero yo me imagino que ya a esta altura hay ciertos datos experimentales que se han podido refinar, digamos, con humanos. Ahora, ¿qué cosas son las que observan ustedes específicamente? Ah, bueno... A través de los modelos que tienen. En nuestro modelo, yo creo que el fenómeno más interesante que observamos es el de sincronización, que significa que las neuronas empiezan a mandar señales de manera coordinada. Y lo interesante es que... Esto no es nada nuevo, o sea, uno ya... En los libros del área ya está descrita la sincronización, está descrita para conjuntos de neuronas de dos neuronas, de tres neuronas. Lo simpático es que nosotros logramos hacerlo para un conjunto de N neuronas donde N es un parámetro que podemos mover. Entonces, en ese sentido, ahí está, podríamos decir, nuestro aporte. Y además, lo que está más estudiado ahora son los modelos deterministas, porque en realidad lo que nosotros hacemos es a este modelo original de Hodgkin y Huxley, agregarle efectos aleatorios, que básicamente tratan de capturar todas esas cosas, todas esas causas que todavía no somos capaces de medir, las podemos encerrar como una aleatoriedad escondida. Y en el caso estocástico, en el caso aleatorio, la verdad es que es bastante novedoso lo que hemos logrado probar. Seguimos en este subclub cuántico conversando con Héctor Olivero acerca de neuronas y modelos neuronales. Estabas conversándonos, Héctor, acerca de este estudio que están haciendo ustedes y no estabas hablando de estos modelos estocásticos. ¿Qué es un modelo estocástico para que el público en general entiende? ¿Cuál es la diferencia con un modelo determinista? Qué bueno, una pregunta más genérica. No, mira, pasa lo siguiente. Esto siempre lo digo yo cuando hago clases y me parece súper relevante. En el 1800, casi al final del siglo XIX, Lord Kelvin dijo la física solo nos falta determinar ciertas constantes y estamos listos. O sea, ya conocemos todos los modelos, conocemos todas las ecuaciones y después de eso llegó la mecánica cuántica y rompió ese paradigma. Nos dimos cuenta de que no todo era medible, de que no todo era observable, de que habían ciertos efectos, digamos, aleatorios e intrínsecos, que habían ciertas cosas que no eran completamente deterministas. Algo determinista significa que si yo sé su condición hoy día, sé exactamente su condición mañana, pasado y en el fin de los tiempos. Sin embargo, los fenómenos aleatorios apuntan justamente a cosas las cuales no importa que yo sepa exactamente el estado hoy, no puedo asegurar cuál va a ser el estado mañana. Solamente puedo decir cuál es la probabilidad de que tome el estado 1, el estado 2 o el estado 3. Entonces, lo interesante de considerar el fenómeno aleatorio o de incluir efectos aleatorios en los modelos es que de alguna manera nos permite poder cuantificar o al menos nos permite poder dar ciertas probabilidades, asociar probabilidades a eventos de los que no tenemos certeza y considerar efectos que en principio no somos capaces de modelar, que no somos capaces de ver, que no somos capaces de medir. Entonces, en general, lo que se podría englobar en el área de mi trabajo es justamente en vez de considerar ecuaciones, digamos, deterministas, modelos donde la evolución está completamente determinada por hoy más una ecuación, nosotros le agregamos esos efectos de incertidumbre. Quizá una forma de decirlo sencilla es que la aleatoriedad tiene que ver con medir la incertidumbre, cuantificar la incertidumbre, pero no de la manera que uno está acostumbrado a decir 5 o 3, sino decir qué es más probable. Tú nos contabas un poquito en el coloquio que estos modelos, cuando uno considera sistemas de infinitas neuronas, estos modelos aleatorios aproximaban razonablemente bien el modelo determinista, ¿verdad? Claro, sí. En realidad, más que de infinitas neuronas, de infinitos canales. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo pensar que una neurona tiene un montón de canales que son en el fondo poros a través de los cuales cruzan los iones desde el medio intracelular al medio extracelular. Y esos canales son finitos. Obvio, la neurona tiene un tamaño dado, hay una densidad de canales por, no sé, micrómetro cuadrado. Y, sin embargo, si uno observa que esos canales, en realidad, si bien son finitos, son muchos, podemos hablar de 80.000, 100.000 canales en una sola neurona, eso nos permite preguntarnos qué pasaría si en vez de considerar un número finito de canales, yo considerara un número infinito. Y lo que uno ve es que, en ese caso, el modelo determinista de Hodgkin y Huxley, justamente es como una aproximación al caso real donde la cantidad de canales es finito y donde cada canal nosotros asumimos, ¿cierto?, o lo modelamos como un fenómeno aleatorio. Espectacular. Ahora, debo reconocer que eso no lo hice yo, eso ya estaba hecho antes. Ah, ya. Darle crédito. ¿Quién es el autor? Hay que darle crédito que esos son trabajos que vienen, yo diría, de la década pasada. ¿No conversaste también de la sincronización, de los estudios numéricos que habían hecho? Conversanos un poquito de eso específicamente. Ah, bueno, yo creo que ahí hay algo bien interesante porque, en el fondo, yo creo que en el inconsciente colectivo, el científico es alguien que está en un laboratorio haciendo experimentos con, no sé, vasos precipitados y pipetas. Y a veces uno se pregunta cómo es hacer matemáticas. Bueno, sin duda que hay matemáticas teóricas que solamente están frente a un papel, pero en mi caso, que me dedico más bien a las matemáticas aplicadas, una parte súper importante del trabajo que yo hago es hacer simulaciones computacionales en las cuales uno intenta simular el azar y, a partir de esa simulación del azar, después simular estos modelos más complejos que involucran la aleatoriedad. Y así uno puede observar fenómenos que guían lo que uno va a hacer después. O sea, nosotros, en particular en este trabajo, que fue parte de mi tesis de doctorado, nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando, no sabíamos qué era lo que podíamos demostrar de nuestro modelo, no sabíamos muy bien qué podíamos esperar. Y pasó que cuando empezamos a hacer simulaciones empezamos a notar estos comportamientos de sincronización. Y ahí nos dijimos, chuta, ¿será que podemos demostrar que esto ocurre matemáticamente? Y eso significa tomar las ecuaciones, hacer cálculos y llegar a decir, bueno, sí, efectivamente, aquí haciendo este cálculo puedo mostrar que ocurre el fenómeno que yo observé en la simulación. Entonces, en ese sentido, la parte de experimentación numérica ha sido muy importante en entender la fenomenología que uno puede esperar del modelo. ¿Cuáles son las conclusiones que tienen los trabajos a futuro o las perspectivas de lo que hacen ustedes en este momento? Ah, bueno, por ahora hemos logrado probar uno de los comportamientos que observamos en las simulaciones, que era este de sincronización perfecta, llamamos entre neuronas, en el caso de que la interacción es eléctrica. Recordemos que hablábamos de que había dos tipos de interacción. Con la interacción eléctrica, que también uno le puede llamar una interacción fuerte, las neuronas se sincronizan de manera perfecta. Y también lo otro que logramos probar es algo que también ya se conocía, aunque lo mejoramos levemente. O sea, uno al final siempre va apoyándose en el trabajo de otras personas, lo va tratando de mejorar. Y logramos probar lo que llamamos una descripción de campo medio, que básicamente una forma sencilla de entenderlo es que si yo tengo una red con muchas neuronas, podré escribir una sola ecuación que sea capaz de escribir toda la red. Y cuál es la ecuación que hay que escribir. Y nosotros logramos encontrar cuál es la ecuación y probar que efectivamente en algún sentido aproxima bien esa red de muchas neuronas. Y en las perspectivas, lo que queremos hacer es justamente seguir en la línea de la sincronización, probar qué pasa con el otro tipo de interacción, lo que se llama la interacción química, y ver si lo que hemos observado en simulaciones numéricas es efectivamente algo demostrable a través de cálculos matemáticos. Genial. Seguimos en este subclub cuántico conversando con Héctor Olivero acerca de neuronas. Héctor también nos comentaba durante el coloquio que esta hiper sincronización de las neuronas, por ejemplo, a veces no es un efecto positivo en la mayoría de los casos. Por ejemplo, la epilepsia... Claro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es interesante la sincronización? Hasta aquí quizás esa era la primera pregunta que debería haber partido por ahí comentándoles. El tema de la sincronización en las neuronas es algo bastante importante en el funcionamiento del cuerpo humano, digamos. O sea, el ritmo respiratorio se controla a través de ciertas áreas que se sincronizan. Lo mismo con el corazón. Pero también se ha observado que en ciertos desórdenes cerebrales también se observa una hiper sincronización. Entonces, si bien todo nuestro estudio, y en esto me gusta decirlo, nosotros estudiamos un modelo y ese modelo tiene alcance y limitaciones, pero tal vez más adelante logremos expandirlo lo suficiente para que sea útil a otras áreas del conocimiento. Pero es una partida, digamos. Es un punto de partida interesante, sobre todo el que estás modelando matemáticamente un fenómeno real. Exacto. Es como eso. O sea, para nosotros puede ser un punto de partida para cosas más interesantes, pero todavía estamos lejos. Ya, pero yo creo que... No estamos entendiendo el cerebro todavía. Es importante ponerlo en contexto. Ok. Pero vamos para allá. Vamos para allá. Seamos ambiciosos. Bueno, Héctor, cuéntanos un poquito ahora, saliéndonos un poco del tema. Tú hiciste tu doctorado en la Universidad de Chile. Quiero que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia en términos del doctorado. ¿Qué vas a hacer ahora? Entiendo que vas a hacer un postdoc. ¿Cuál es la vida de un joven investigador incipiente, como lo dijiste tú, y el futuro que espera de esta profesión? Claro, bueno, efectivamente, yo primero estudié el pregrado en la Universidad de Chile y después de eso seguí el doctorado. ¿Tú estudiaste ingeniería matemática? Así es. Eres ingeniero matemático. Así es. Sí. Y después seguí en el mismo apartamento haciendo el doctorado. Y la verdad es que, si bien dedicarse a la investigación es bastante absorbente y no es fácil, o sea, requiere mucha dedicación, requiere mucho compromiso. En retrospectiva, cuando uno ya empieza a evaluar las cosas con un poquito más de distancia, creo que es una experiencia súper positiva. O sea, creo que en este minuto puedo decir, o sea, si pudiera escoger de nuevo, lo volvería a hacer, sin duda. Creo que dedicarse a la ciencia es un privilegio. O sea, yo me siento súper afortunado de poder hacer algo que por un lado me gusta mucho, que disfruto mucho haciendo. Además, asociado a lo que es el trabajo de investigador o de investigación, que es una parte importante de la vida de los científicos, está la parte de la docencia, que a mí me llena un montón. Entonces, realmente no podría pensar en otra cosa que me gustara hacer más. ¿Qué entiendes como este vínculo docencia-investigación? ¿Qué es para ti? O sea, ¿en qué sentido? ¿Solamente hacer la clase? ¿Cuál es? Desde tu perspectiva. O sea, yo creo que, en mi opinión, es súper importante para la vida académica ambas partes. Creo yo que si uno solo hace investigación, quizás se aleja demasiado del mundo. Y, por otro lado, si solo hace docencia, no sé, no sé cómo decirlo, pero tengo la sensación de que la investigación enriquece la docencia. Esa es mi impresión. O sea, tal vez todavía es pronto para que yo lo diga, pero realmente hay una retroalimentación entre las dos cosas que me parece importante. Quizás el efecto no es un efecto inmediato, sino que tú lo ves después de varios años cuando tuviste estudiante y resulta que tus estudiantes vuelven y tú te das cuenta que colaboraste en la formación de investigadores y esos investigadores ahora realizan actividades científicas que son relevantes, no solamente para el país, sino que, en general, en términos de conocimiento. Sí, yo creo que no podría decir lo mejor que eso. Cultura, digamos. Además, suele pensarse que esto es solamente una cuestión que tiene que dar rédito, rédito en términos monetarios, y es bastante más que eso, ¿cierto? Sí. Matemática es, además, cultura. Sí, o sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nos han convencido que la matemática es difícil y que la matemática es para algunos. Y yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo por borrar ese estigma. O sea, yo creo que la matemática, y sobre todo las probabilidades, yo soy probabilista, son un objeto de primera necesidad. O sea, en el mundo en que vivimos, rodeados de la incertidumbre en que vivimos, creo que tener ciertas nociones básicas nos ayudarían a todos a tomar mejores decisiones. O sea, es una herramienta súper útil. Ahora, en lo inmediato, ¿cuáles son tus proyectos? Entiendo que vas a hacer un postdoc. Cuéntanos un poquito. Ah, bueno. En este minuto, si todo sale bien, digamos, la voluntad del universo no se interpone. El azar. El azar, claro. Sacando de lado el azar, el 23 de septiembre debería viajar con mi familia a Francia, a hacer una estadía postdoctoral de un año en un laboratorio INRIA. INRIA es el Instituto Nacional de Investigación en Automática e Informática, dice oficialmente. Bueno, pero muy conocido. Es matemática aplicada. Es muy importante, sí. Es muy importante. Tengo el privilegio de ir a trabajar con gente muy, muy buena, de la cual, de verdad, espero aprender mucho y poder volver a replicar. O sea, yo creo que nunca he pensado en hacer mi carrera fuera de Chile. O sea, para mí, mi predicción en largo plazo es volver, e idealmente volver a alguna región para... Como esta, por favor. Estás cordialmente invitado. Claro. Creo que es importante apoyar la descentralización desde lo que uno puede hacer. Estuvimos conversando durante el almuerzo, que te interesa también este vínculo con las universidades del Estado. ¿Es así? Sí, fuertemente. Yo creo que el... Como que camino a una discusión cerrada. O sea, conmigo mismo, quiero decir. Siento que... ¿Por qué el Estado, o por qué se debe investir en ciencia? ¿Por qué se debe invertir en investigación? Y creo que al final, como me dijo alguien una vez, las sociedades no evolucionan solo con puentes y edificios. Necesitan algo más. Y creo que ese algo más necesariamente se produce en los organismos estatales, en los organismos donde el objetivo final es el bienestar de la sociedad. Hay un problema de incentivo. O sea, y en ese sentido, a mí lo que más me gustaría es desarrollar mi carrera en una universidad del Estado. Es una actividad que no es un producto de mercado, sino que el sector es un producto cultural. Exacto. Héctor, y... Bueno, yo... Todas las veces lo digo, esto tiene que ver con la necesidad de que las universidades chilenas, sobre todo las estatales, incorporen a científicos jóvenes a su fila. Yo espero que haya una apertura real. Ha habido políticas, incentivos estatales para que esto suceda. Las políticas de retiro voluntario, famosas leyes, ¿no es cierto? Y yo creo que tienen que ser dirigidas precisamente a que gente como tú ingrese a la academia, tenga plenos derechos para participar como académicos dentro de las universidades. Esto significa que tengan contratos de planta, de estabilidad laboral, etc. Y no solo a ti, sino que se lo digo en general a todos los jóvenes que están en estos momentos haciendo doctorados, que son bastantes, porque para eso ha habido inversión importante de parte, no solamente de los gobiernos, sino que del Estado en general, y que para que entren a nuestras instituciones de educación superior estatal. Quisiera que les enviara un mensaje a los jóvenes que quieren estudiar principalmente matemática, porque este es un programa realizado por matemáticos, incentivándolos a estudiar ciencia. Ya lo dijiste un poquito, pero quisiera que pudiera cerrar este programa con algún mensaje. Yo creo que, si tuviera que darse como un solo mensaje, diría que la matemática es maravillosa. O sea, como decía antes, creo que debemos borrar el estigma de que la matemática es difícil y entender que realmente es como el arte. O sea, cuando uno no lo entiende, parece algo sin mucho valor, sin mucho sentido. Pero realmente, cuando uno entiende la matemática, cuando uno logra ir aprendiendo, se da cuenta que tiene la misma belleza que tiene una obra de arte. Entonces, yo realmente invito a la gente que se atreva a estudiar matemática. Acá en Chile hay súper buenos programas, súper buenos programas para estudiar matemática. Hay súper buenos programas de doctorado en matemática, de magistrado en matemática. Y mi impresión es que, así como tú decías, que ha habido una política de aumentar las becas para poder seguir estos programas. Yo quiero creer que también va a haber una política para aumentar las plazas, para que toda esta gente que se forme pueda insertarse en la academia y seguir produciendo conocimiento para Chile. Y los que estamos adentro de las universidades haremos todo lo posible porque eso ocurre. Te quiero agradecer, Héctor, por tu participación en el programa. Ha sido muy interesante y espero que te veamos trabajando en una universidad del Estado. Ojalá fuera en esta, en un futuro próximo. Muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Marco. Pero déjame terminar mandándole un saludo a mi familia, a mi esposa, a mi hija y a mi amigo Itu, que le prometí que le voy a mandar un saludo. No hay ningún problema. Le aseguramos que estuvo aquí, participó y estuvo trabajando. A todos ustedes, queridos amigos, muy buenas noches. Y los esperamos en 15 días más en un nuevo programa de este Sub Club Cuántico. Chau.